¿Qué rompeculo, Asvaldo? ¿Qué va, Vinci? No sé la va que se trepe ahí. Échale. Ay, perdón. ¡Escribe en la pared! A los niños encanta escribir en la pared. ¡Eso va, Curly! Para Alfredo. Alfredo, eso es. ¿Qué es lo que se puede? Haciendo lo que se puede, lo que se debe y lo que se piñera. Jugando, jugando, jugando. El director. La gota gorda. Sacamos la pauta completa. Y una escena adicional. Así que el señor director y el señor coordinador se merecen A+. ¡Y ahí tenemos a Aker Lee. ¡Gracias!